¡Hola Geeksters! ¿Cómo están? Ustedes están igual de emocionados que yo por este episodio. Yo creo que es el mejor que hemos tenido en esta temporada hasta la fecha. Porque tuvimos muchísima acción, tuvimos una escena de guerra bastante, bastante impresionante con el dragón de Dany. Tuvimos un par de reencuentros más y pues mucha, mucha acción. Así que vamos a empezar con este recap del cuarto episodio de la séptima temporada de Game of Thrones. Si tú no has visto ese episodio todavía, felicidades, tienes una fuerza de voluntad muy grande porque desde el viernes mucha gente lo vio. Pero bueno, si todavía no lo ves, te advierto que va a haber spoilers, así que ve a verlo, corre a verlo y después vienes a ver este video. Primeramente vamos a ver qué está sucediendo en King's Landing, en donde estamos viendo cómo Cersei todavía está platicando con el señor del banco de Braavos. En el que el banquero está bastante impresionado con el método tan rápido de pago de la deuda. Está tan impresionado que está dispuesto a negociarle otro préstamo a Cersei tan pronto pague la deuda, ¿verdad? Porque bueno, ya es ahí donde las cosas se van a poner un poquito interesantes. Mientras tanto en Dragonstone estamos viendo cómo Missande ya le está empezando como que soltar pistitas a Dany de que ya hubo un poco de acción con Grey Worm. Y la Dany así de... Pero bueno, John invita a Dany a ver la cueva porque ya él entró a la cueva y ya vio lo que hay ahí. Entonces la invita a ver lo que hay ahí porque tiene algo muy importante que decirle y que enseñarle. Porque no solamente está lleno, lleno de vidriagón, sino que también hay pinturas rupestres hechas por los mismísimos niños del bosque. En donde claramente podemos ver muchos patrones en espiral que hemos visto ya en otras ocasiones en relación a esto y en relación a los caminantes blancos en esta serie. También le muestra el pacto que hicieron los hombres con los niños del bosque para derrotar al enemigo que son los caminantes blancos. Y es ahí donde aprovecha a John para decirle a Dany que esta es la oportunidad perfecta para unir sus bandos para pelear por el bien común. Y luego todos vimos muy emocionados como Dany le dice... Ah, sí, sí, voy a pelear por ti en el norte y todo. O sea, estábamos bien padre, bien emocionados y en eso suelta el... En cuanto te arrodille. Pero bueno, en eso llega Tyrion y Varys y le dan la noticia de que sí tomaron Casterly Rock. Y ella dice... Ok, está muy bien eso. Y luego ve las caras que tienen los dos y dice... ¿Qué es lo que está mal? Y entonces se enoja de que los planes no están funcionando como ella esperaba y que va perdiendo esta guerra. Y hace algo sorprendente. Se voltea hacia con John y le pregunta qué es lo que él haría. Y John prácticamente le da la razón a Tyrion en el sentido de que le dice que... Si usa sus dragones para matar a todo mundo es que no va a ser diferente a la demás gente que ha gobernado Westeros y que tiene a Westeros tan mal. En pocas palabras, ella sería más de lo mismo. Poco después vemos una conversación entre Davos y John que parece una conversación como entre papá e hijo. Y a ver qué está opinando de la posible muchachita que quiere para novia de su hijo. Está un poco cómico porque ya después se encuentran con Missande y Missande les explica... ¿Por qué Dani es chida? ¿Por qué la sigue? Y la sigue porque no por su papá, no por nadie, sino porque ella los liberó y les da la libertad de seguirla. Entonces me suena como que el show está tratando de hacerle ver a John que Dani sí es buena onda y a Dani hacerle ver que John también es alguien digno de ella. Así que es obvio que la serie no los está tratando de conectar uno con el otro. Pero esta conversación animada se ve interrumpida por la llegada de Theon Greyjoy y aquí vemos el encuentro entre John y Theon que es bastante tenso por muy buenas razones y finalmente John le dice que si no es por lo que hizo por Sansa lo iba a matar. Y hablando de Sansa, vámonos a Winterfell en donde vemos como Littlefinger ya está poniéndose muy listo tratando de ganarse a Bran porque muy probablemente piensa que él se va a convertir en el nuevo señor del norte, siendo él el único sobreviviente de los hijos varones de Ned Stark, hijos legales de Ned Stark. Y le regala la daga que él mismo usó para mandar matar a Bran. Al principio me sorprendió un poco que él no le dijera absolutamente nada ni a él mismo, ni a Sansa, ni a Arya cuando las encontró. Pero luego me cayó el 20 que Bran guardó silencio a propósito y lo único que le soltó a Littlefinger fue la frase esa de El caos es una escalera, que es una frase que Littlefinger mencionó por ahí de la tercera temporada en uno de sus monólogos famosos y crípticos. Y esto le indicó a Littlefinger que con Bran hay que tener cuidado y no siguió la escena un poco más tensa si no es porque Mira llegó a despedirse de Bran porque ella ya se iba con su familia. Pero esta es una clara indicación de que Bran sí sabe lo que ha hecho Littlefinger pero ha preferido guardar silencio para el momento indicado. Y bueno, vemos esta despedida súper fría con Mira que nos saca un poco de onda porque estamos viendo que Bran ya definitivamente no es el Bran que conocemos sino que ya está yéndose a un plano muy frío y muy distante con respecto a las demás personas. En pocas palabras ya queda muy poca humanidad de él y se está convirtiendo realmente en el árbol, arciano o en el cuervo de los tres ojos. Y luego ya vemos otro de los reencuentros más esperados de todas las temporadas que es Arya llegando a Winterfell por fin. Y obviamente tiene dificultades en la entrada porque no le creen que es Arya pero ya después ella se las arregla para entrar y Sansa sabe exactamente dónde encontrarla que es en las criptas de Winterfell junto a la tumba de su padre. Y luego tienen esta conversación que me gustó bastante porque sí refleja mucho la tensión que había entre ellas años atrás pero refleja mucho también que hay mucha familiaridad en cuanto al dolor y cuanto a las cosas que tuvieron que pasar las dos para poder llegar a Winterfell y regresar sanas y salvas. Y entonces Sansa le avisa a Arya que ella no es la única que regresó sino que también ya regresó Bran. Y es entonces cuando vemos el reencuentro con Bran y Bran le anuncia a Arya que él sabe exactamente acerca de su listita de personas que quieren matar y le regala la daga que le regaló Littlefinger. Posteriormente vemos una de mis escenas favoritas de este episodio que fue la pelea entre Brienne y Arya en donde vemos ahora sí las habilidades de pelea de Arya tal como deberíamos haberlas visto en la temporada anterior. Si recuerdan en ese episodio en el que ella derrotó a la wife fue bastante decepcionante para nosotros el no verla pelear contra ella porque nada más pasó lo de que apagaron la vela y ya después ya pareció que la wife estaba muerta. Entonces ahora sí vemos las habilidades con la espada que Arya adquirió a través de este tiempo de entrenamiento en la casa de los blanco y negro. Y la verdad a mí me emocionó muchísimo ver que ella está a la par de Brienne porque años atrás, antes de este entrenamiento, es claro que Arya, alguien como Arya tan pequeña y tan frágil, no hubiera podido ni de pedo derrotar a alguien como Brienne. Y el hecho de verla que está a la par en cuanto a habilidades es algo muy emocionante de ver. Y vemos también cómo desde lejos están observando las Littlefinger y Sansa y vemos la cara de preocupación de Littlefinger en ese momento porque se está dando cuenta que los Stark son personas verdaderamente especiales con las que va a tener que tener muchísimo cuidado y que no van a ser personas fáciles de manipular. Y Sansa, vemos el rostro de preocupación o de desconcierto de Sansa al ver un poco de lo que su hermana ha pasado a través de estos años. Ok, pero ahora sí vámonos a lo más emocionante que sucedió en este episodio, que fue lo que sucedió en el camino de Highgarden a King's Landing, en donde vemos cómo Jaime y el señor Tarly aseguran los bienes que obtuvieron en el castillo de Highgarden, o sea, es decir, el oro y los granos. El señor Tarly le asegura a Jaime que ya aseguró el camino para el oro, al menos, mientras que Jaime va hacia uno de los vagones y recoge el oro que le debe a Bron. Y Bron, pues ya saben cómo es, el compa es demasiado sincero y le dice que, pues sí, ya tiene oro, pero no le han dado su castillo que tanto le han prometido, es que no le pagan pagado su deuda al compa. Pero en lo que están en el chit chat se dan cuenta, empiezan a escuchar a la horda de Ohtraki que viene y se preparan en sus filas para defenderse. Pero yo creo que no contaban con la gran cantidad de soldados de Ohtraki que venían hacia ellos y se le nota a Jaime la cara de preocupación, pero está más preocupado Bron acerca de esto. Y es que Bron probablemente está más enterado de las habilidades de los Ohtraki en campo abierto. No sé si recuerdan en la primera temporada cuando Robert Baratheon le dijo a Ned Stark que solo un idiota se enfrentaría a los Ohtraki en campo abierto. Pues tiene razón, porque no son cualquier tipo de guerrero y muy probablemente hubieran ganado esta batalla muy a pesar de que Drogon y Daenerys no hubieran estado ahí. Entonces Jaime muy confiado le dice, no, sí los podemos detener, pero en eso, mis amigos, llega Dany con Drogon. Y obviamente eso se convirtió en una barbecue épica de Lannisters rostizados por todos lados. Llegó Dany directamente a romper las líneas de defensa de los Lannister con fuego y después aquello se hizo un desbarajuste entre fuego, gente quemada, caballos corriendo por todos lados, hordas de Ohtraki arrasando con todos los soldados que veían Lannister y Jaime no podía creer lo que estaba viendo, no podía creer que estaba perdiendo esta batalla. Y entonces le dice a Bronn que vaya rápido a destapar el arma que Qyburn diseñó para matar a los dragones. Y Bronn obviamente se lanza rápidamente y es exactamente lo que hace. Destapa el arma y trata de atacar a Drogon. Lo intenta una vez y falla y Dany se da cuenta que existe esa arma y que hay que destruirla. Y en el momento en el que ella trata de dirigir a Drogon hacia esa arma para quemarla, Bronn lanza otra flecha y logra darle a Drogon en el hombro que ocasiona que Drogon y Dany vayan en picada pero logran aterrizar de manera segura. Y es entonces cuando Dany se baja y trata de quitarle la lanza a Drogon. Vemos como Tyrion observa desde lejos, al menos a mí, no sé a ustedes, me pareció que hasta cierto punto Tyrion se sintió un poquito feo de ver el ejército de su casa, de su familia ser derrotado de una manera tan estruendosa. Y observa como Jaime en ese momento se da cuenta de que Dany está en un estado de vulnerabilidad muy grande y trata de atacarla y desde lejos podemos ver la frustración de Tyrion diciendo no seas tonto, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero Jaime quería nuevamente ser el mata reyes o mata reinas y se lanza a atacar a Dany pero no contaba con que Drogon iba a voltear y lo iba a atacar. Pero es salvado en ese momento por Bronn y caen en el lago al parecer ahogándose pero yo estoy segura que Jaime no murió en esta batalla. Y es aquí donde finaliza el episodio. Pensamientos acerca de este episodio. Bueno, hubo muchos detalles muy interesantes. Uno de ellos en la batalla, durante la batalla y tiene que ver con la música. Tiene que ver con el hecho de que incluyeron el tema de los Lannister, el motivo del tema de los Lannister entre la música de la batalla pero en un tono muy serio y muy fúnebre. Y eso fue un detalle que se me hizo muy muy padre. También me gustó mucho el hecho de que tanto Sansa como Bran ahora están al tanto de la lista de Arya y saben que Arya ya no es cualquier niña sino que ha asesinado gente y lo ha hecho en serio. Me gusta mucho también todo el lenguaje no verbal que está reflejando Littlefinger en su cara, en su rostro cada vez que tiene algún encuentro con alguno de los Stark que no es Sansa. Refleja mucho su miedo y también refleja mucho que ya su mente está empezando a maquinar cosas nuevas. Está viendo la manera óptima de salir de esta situación y aprovecharse de ella. Otro detalle que me gustó mucho fue el hecho de que Dany sí le hizo caso a Jon en su consejo. No se fue a King's Landing a quemar a Cersei sino fue a respaldar a su horda Dothraki en la pelea. Y eso es un buen signo, quiere decir que Dany todavía no la hemos perdido del todo. Esto obviamente va a balancear las cosas entre Cersei y Dany y Dany dentro de lo que vimos en el avance del próximo episodio obviamente va a tratar de negociar con la gente, va a decirle yo no soy una asesina, ustedes simplemente arrodíllense y no van a morir. Yo pienso que vamos a ver a Jaime sobrevivir a esta batalla y convertirse en un prisionero de Dany. Y mucha de su supervivencia va a tener que ver con Tyrion, obviamente Tyrion no va a querer que maten a el único hermano que le cae bien. Y esto va a alimentar la tensión entre Dany y Tyrion. En Winterfell también va a haber tensión inminente, es obvio que los tres hermanos han pasado por cosas muy duras cada uno y es obvio que no se van a juntar a cantar We Are Family. Es obvio que va a haber conflictos entre las cosas como ellos aprendieron a manejarla cada uno individualmente. Pero al final yo creo que vamos a escuchar ese monólogo que escuchamos en el primer tráiler de esta temporada en el que Sansa dice que el lobo solitario muere pero la manada sobrevive. Pero pues bueno, esto es todo, esto es lo que opino yo. ¿Qué opinan ustedes? Comenten por favor. Y bueno, yo me despido. Les agradezco su tiempo, su suscripción al canal, su patrocinio en Patreon que aquí les dejo la liga para que vean de lo que se trata y nos vemos la próxima semana. Valar Murgulis.